mis chicas buenos días es miércoles son las 10 48 de la mañana chicas anoche nos venimos ayer ayer no grabé pero nos venimos ayer de houston porque a raúl le avisaron que siempre se iba a trabajar ahora miércoles entonces salimos de houston ya tarde ya eran como ahora la como las como las seis y media yo creo que van a ser las 7 y ya veníamos en camino chicas íbamos a parar en el jack in the box para comprar algo de comer porque raúl traía hambre este que vamos a salir de la casa entonces íbamos a parar el jack in the box y bueno paramos en el jack in the box y juniors desde que salimos de la casa venía diciendo chachi cheese chachi cheese que quería ir a chachi chicas cuando raúl estuvo limpiando el garage se encontró ay ya ni les enseñe cómo quedó el garage bueno de modo a la otra vez enseño cuando vuelve a ir a houston pero raúl se encontró un libreto de un libro de puros calcomonías de la última vez que fuimos a chachi cheese eso fue una de las cosas que se compró a juniors con sus boletos pero no sólo había dado se me olvidó y luego no sé cómo terminó en el garage raúl lo encontró y que se lo da todo el día y el siguiente día en la mañana estuvo con esas calcomonías y aprendió a decir chachi cheese está no chachi cheese chachi cheese entonces yo creo que las calcomonías hizo que se acordaran que era chachi cheese porque empezó a decir que quería ir y que quería ir entonces ayer ya veníamos en camino para acá acabamos de salir de la casa y empezó que él iba a chachi cheese y que él iba a chachi cheese algo de comer y de una vez comprarle algo a junior y a jayden que quiso chicas no quiso para nada no quiso ni probar las papas estaba llore y llore que él quería chachi cheese y le decíamos que no y él llorando y luego le guardó la misma se que ni sabe qué es digo pasa por el restaurante porque está ahí para agarrar calle para para acá lo pasa por ahí a ver si sabe qué es chicas nomás donde lo miro apuntándole entonces si se acordó si se acordó de cuando le llevamos porque si supo que era entonces tuvimos que parar chicas no pudimos decirle que no porque él iba bien tristecito paramos y nada más estuvimos ahí una hora nos metimos no había gente chicas ya está como que bien limitado la la capacidad que tienen pero aparte la gente no está yendo entonces estábamos nosotros y como dos familias más con sus niños es todo lo que había en todo el restaurante y agarramos nada más para que pudieran jugar 45 minutos y anduvieron ahí jugando correteando por todas partes porque pues no había casi gente y luego ya al final le compramos el monito este al final agarró este monito de ahí de chucky cheese es más tenía como 300 y feria de boletos y este costaba 10 dólares entonces le dije a la chica a cuánto más te tengo que dar en efectivo aparte de los 300 boletos para agarrar este mono y mejor no te preocupes yo te lo doy y me lo dio yo creo porque como no hay gente y no hay nadie le dieron el monito de este a junior él venía encantado con este mono todo el camino abrazándolo y todo total chicas que venimos saliendo de houston casi a las 8 de la noche llegamos aquí hasta las 11 de la noche y luego donde veníamos manejando real venía bien recio que lo para el policía si esta que hasta ticket alcanzó le salió cara la parada al chucky cheese porque le dieron ticket en el camino para acá porque venía bien recio venía 87 en la carretera donde era 55 entonces que hasta ti que te alcanzó raúl pero bueno llegamos aquí a las 11 de la noche nada más aventamos todo y nos fuimos a dormir le día a los cambia los dos y bueno yo no llegó dormido pero ya estando aquí llegando aquí el borrote que estamos haciendo se despertó le puse pijamas a los dos los acosté cada uno con su vaso de leche y se quedaron bien dormidos nosotros también le hizo le hice a raúl su lonche y luego este a dormir chicas ahorita nos acabamos de levantar hace rato ya desayuné yo ya desayunaron los niños me toca recoger todo el mugrero y no iba a grabar ahora porque dije tengo mucho que hacer pero quiero que miren cómo queda la trailita cuando acabamos de llegar la trailita la dejamos recogida cuando nos vamos porque yo la recojo y luego arreglo todo para cuando llegue a raúl nada más subir las cosas y el viernes salió temprano entonces de entre los dos estuvimos recogiendo todo lo que nos vamos a llevar así que la trailita quedó limpia y miren ahorita cómo está mi trailita cómo llegamos nada más y aventamos todo y nos dormimos y a mí me toca el siguiente día recoger todo miren chicas miren nada más toda esa ropa nada más llegamos y aventamos todo todo esa bolsa negra era ropa que no se alcanzó a secar allá nada más la alcancé a lavar según yo iba a llegar a tiempo para llegarle y secarla y ya no tuve tiempo sólo la voy a tener que volver a lavar aquí volverla a lavar y luego meterla a secar y ahí está nuestra maleta los dos canastos todo esto es ropa limpia chicas todo viene con ropa limpia de allá las camisas de raúl nada más las aventó las traía engancho y todo y nada más las aventamos todas las toallas y colchas este mugrero por todos lados aquí también están las bolsas de pastillas y todos los medicamentos de los niños mi bolsa mugrero que traíamos que compramos en la tienda y pues ya ven los juguetes y ahorita acabo de hacer el desayuno está ahí el huevito y el plato con lo que le di a los niños todos los vasos que traíamos de los niños que tengo que lavar un desastre total mi cama toda la extendida viene nada más y hoy los los niños ya tienen un desastre acá y andan jugando eso chicas eso es lo que me toca recoger ahorita voy a recoger todo alzar todo poner todo donde va y primerito lo primero que nada me voy a hacer un cafecito tengo a blogs que estoy viendo en la tele y me gusta ver a la isabel estoy mirando la isabel estoy como unos cinco vídeos atrasada porque no he visto en mucho tiempo voy a ver eso en lo que me tomo un cafecito y recojo aquí chicas o mi modo hay que ir a la isabel Chicas, las toallas esas que les enseñé Ya terminé lo de aquí, menos esto que es lo que les digo Que tengo que volver a lavar Las toallas que les estaba enseñando Se las enseñé porque, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá, voy a pegar tus en las languitas A ver, son, son Las toallas que les estaba enseñando, chicas Aquí, en la Walmart de aquí de Rockport Y parece que también en Houston Las primeras que les enseñé Que eran una azul y una blanca con rayas Es un paquete de dos toallas Y por lo regular están como a 10 dólares El paquete de dos toallas En la Walmart del Valle Y no sé en cuál otras Walmart Pero en la Walmart del Valle Están en especial a 5 y Feria Un paquete de dos toallas Y son toallas grandes Y las otras de monitos También son toallas que regularmente Están casi 10 dólares También están en especial a 5 y Feria Cada toalla de esos grandes de monos Entonces, ahora que fuimos para el Valle Mi cuñada me estaba diciendo De las toallas Este, si vas a la tienda Y lo escaneas con tu celular Te sale el precio Que está Si es que no dice el precio allí Porque a veces están colgadas Mezcladas con otras Y dice 10 dólares el letrero Pero si escaneas la toalla Te dice el precio de la toalla Entonces, compré dos paquetes De esas de las azules De dos Entonces tengo cuatro de esas Y compré tres toallas De las otras grandes de monos Para los niños Los niños ya Yo nunca me ha gustado usar Las mismas toallas Que usamos para nosotros Para los niños Porque ya sabes Que uno sale de bañarse Y aunque estás limpio Te secas de todo Y no me gusta Me da No sé Nunca me ha gustado usar Esas mismas toallas Con los niños Porque luego A los niños les secas la carita Y todo No, no me gusta Entonces los niños Siempre han tenido Sus toallas separadas Pero las toallas Que tenían Que usábamos Eran chiquitas De gorrito Entonces ya no les cubría Ni las nalguitas Entonces ya necesitaban Toallas más grandes Y toallas Este Que a ellos les gustaran Solo les compré a ellos Esas Esas tres Chicas Perdón Por esta tos Se me había olvidado Las pastillas de las alergias Aquí las tengo Necesito tomármela Este Am So ya Le compré a ellos Esas tres toallas Que esas son grandes O si les cubren bien Todo el cuerpecito Ya no les queda nada Colgando de fuera Y para nosotros Las otras Porque tenía Aquí casi todas las toallas Que tengo Allá en la casa Entonces tenía toallas aquí Pero no tenía en la casa O si me las llevaba para la casa Tenía allá Pero no tenía aquí Entonces ya me hacían Falta toallas Entonces como estamos Más tiempo aquí Me traje estas nuevas Para acá Para que estén aquí En el baño Este Y las viejitas Que tenía aquí Ya me las llevé Para la casa Soy ahora Si tengo toallas En las dos partes Siento como que me fuera Comprado otro paquete Más de dos Porque me gustan Porque están grandes Este A lo mejor se los encargo A mi mamá Va a ver el video Y va a decir Ay sí Pero es que aquí Aquí no están en especial Chicas Menos aquí en Rockport Porque estamos A la orilla del mar Estas vienen siendo Como toallas Para la playa Según porque son grandes Entonces definitivamente No las ponen en especial Aquí Hasta que se cabe El verano Yo creo Y ahí en el valle El canazo De la ropa De los niños A acomodarla Pero ahorita No me quiero Ni meter Porque están jugando Muy bien Allá en su cuarto No los quiero interrumpir So Como me están dando Chance de recoger Falta la mesa ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas Ya acabé por ahorita Porque Jalen se me quedó dormido Entonces Como la vez pasada No puedo aspirar Ni limpar su cuarto Ni comer su ropa Hasta que él se levante Pero aquí ya acabé Miren Ya nomás se nota Que le hace falta La aspirada Pero Ya recogí todo lo de la mesa Ya recogí todo el sillón O donde falta esa ropa Y ahí también va La que va aquí Este Y unas toallas Que necesito ir a lavar Y secar Y Y ya Ahí nomás ya quedó Mi café Mi café ahí Y la No sé La teta que se acaba De tomar Jalen Tu que hay mucha luz Pero ya chicas Ya acabé Y Junior anda en mi cuarto Así es de que Ya acomodé mi ropa Y todo Pero no he podido Atender mi cama Porque miren Porque miren quién anda aquí Aquí anda con sus huetes Y su tableta Y ahorita que Me voy a tratar de Ya ya no tiene Va Se acabó Más No Más Se acuerdan Cuando Les dije Que les estaba Enseñando Hablar en seña O diferentes Señas Más Es la única Seña que se le quedó Y siempre que Quiere más Ya sabe Cómo se dice Una Nada más Y ya Sí Una y ya Este Ahorita voy a Espérame Ven Voy a tratar de dormirlo Porque ya es la una Una veinte Y voy a tratar De que se duerma A ver si quiere Para yo poder Editar un ratito Chicas Porque es Miércoles Y no les he subido Ningún video Esta semana Los días que anduvimos En Houston Pues estuvo ahí Raúl Y cuando está Raúl No edito Este Porque Pues no Raúl Quiere todo el tiempo Para él Entonces Voy a tratar de editar Ahorita un ratito Porque en las noches Siempre me da mucha hueva Y ya traigo sueño Y siempre digo Voy a editar una noche Y a la mera hora Me quedo dormida Entonces voy a tratar A ver si puedo editar Un ratito Pero primero voy a ver Si duermo a Junior Aunque no trae nada De sueño Mejor me siento a editar Y lo dejo ahí Jugando con su tableta A veces les puedo Terminar un video ahorita Y así lo dejo Subiendo toda la noche Y ya para mañana Comprano se los puedo subir Si puedo editar dos Edito dos Pero yo creo que va a ser Nada más en uno Y ya cuando se despierte Jaden Le doy una aspirada aquí Y me meto a acomodar Su cuarto Porque está hecho un asco Ok mis chicas Ya recogí aquí Pero ya es tarde Mi Jaden ya se despertó Junior Se quedó dormido en mi cuarto So Jaden trae hambre Se le estoy dando poquita comida Y lo voy a poner a hacer una sopa Para más tarde Que coma lejos una sopita Y me falta recoger el cuarto de dos Como ven Está hecho un asco Solo recoger los juguetes Y acomodar su ropa Antes de que despierte Junior Pero estaba editándoles un video Chicas Por fin Este Ya les edité un video Ya lo terminé Ahorita ya nada más lo estoy salvando Y luego voy a empezar el proceso De subirlo a YouTube Que es lo que más se tarda Pero mañana Que es jueves Tempranito Tendrán un video Por fin Ya que no han tenido nada Toda esta semana Pero bueno Este Déjenme hago eso Doy de comer a JJ Y luego me meto a limpiar el cuarto Miren ya había recogido los juguetes Y este ya me volvió a tirar otro Al canazo de juguetes Ah ya había puesto todos los globos Pero ya Tengo toda la ropa ordenada acá arriba Todo esto es de JJ Y todo esto es de Junior Y acá su ropa interior Ya nada más es de acomodarla En sus closets Y ya Este cable no lo he podido quitar Chicas No lo estamos usando Pero Está acá arriba Y yo no puedo Bonito decirle a Raúl Que agarre unas pinzas Y me lo quite Porque no se está usando Ahí están nomás diokis Pero bueno Ya voy a alzar todo aquí En los closets de los niños Este Y luego ya acabé aquí Ya esos juguetes que acabo de tirar Ya no los voy a recoger chicas Hasta en la noche Porque no Uno recoge y ellos desmadran Déjenme mejor acomodo esto Chicas Ya Acabé Ya saqué toda la ropa de ahí Estas fundas Van en las almohadas Que están allá en el cuarto Y este gancho también Van en mi cuarto Pero pues ahí está Junior Pero ya Ya está todo acomodado En sus En sus closets El de Jayden Y el de Junior Y Nada más Puse los juguetes para atrás ahí Porque yo sé que él te lo va a tumbar Y ya Además que sus globos Sí están allá A la chiquis ahí Comiéndose el huevo Que tira JJ Ahora me voy a poner a Hacerles una sopita Me voy a poner a hacerles una sopita Para Antes de que se despierta Junior Tenga una sopita para comer Van a hacer eso Miren lo que hace Junior Deja los globos a la pared Bájalo Jalen quiere hacer lo mismo No puede JJ No puedes JJ A ver Junior hazlo Bájalo Junior down Yey Otra vez Tú JJ Ándale Otra vez Junior Up Dice Mami up Estos niños Mi papá le enseñó a la que estuvimos en el bahía A pegar los globos a la pared Y ahora es lo que hace siempre Y el otro de copión Pero el de él no se queda No puede Se le queda viendo a Junior Miren los piquetes Que trae zancudos De hoy en Houston Se llenaron de piquetes No Se llenaron de piquetes De zancudos Oh oh Miren mis chamacos Les encanta que les pongan los videos de nosotros Les gusta verse ahí Ese es el video de cuando fuimos a Destin Chicas Si no lo han visto vayan a ver Los quedó padre Están bien atentos ellos Están bien atentos ellos ¿Quién es ese? Junior EJ JC Mi amor Agarra un short Si un short Si un short Para ir a la tienda Andale El green Traete el green El green short Ese Ok Tráetelo Si Short Ve cierra la puerta Cierra la puerta No ese no Ese no Dejese allí Y cierra la puerta Vente Vamos a ponerte el short este Cierra la Recio Oh es que no Andale así Vente Vamos a ponerte el short Si vamos a la tienda a comprar lunch Agarra tus shoes Agarra tus shoes Andale Agarra tus shoes Mira Agarra tus shoes Son por las máquinas Dale Agarra tus shoes Ice cream Si Y cierra la puerta Nos venimos a la tienda Porque necesito agua chicas Y los niños un jugo Voy a llevar esta para tenerla ahí Ya nomás nos estamos llenando esta de agua Este Plátanos para los niños Naranjas Y comida para chiquis Pero estos niños todos quieren Vente acá está la comida de chiquis Acá está la comida que le compra chiquis chicas Miren Miren Ah no Está 82 centavos esta de César Y esta está a 50 centavos Esto le agarro De varios sabores Ya no tiene nada Ya no tiene nada mis chiquis Ahora comió puras croquetas Y muy a huevo Ven Vámonos Vámonos Vente 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 Vámonos Vente 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 Está bien ese porque ocupa menos lugar Los otros no Ay me están dando calambres en la costilla otra vez Voy a acomodar todo esto Miren el video desde temprano que lo puse apenas va en 21% Mi pobre chiquis Ella está comiendo Ya le hacía falta su comida mojada En la mañana le di pero pura croqueta Y comió muy apenas eso Porque ella andaba de hambre Pero no le gustó Y ya no tenía comida mojada Pero ya ya le di Ok Voy a hacerle a Raúl Para el lonche De estas chicas Compré Pollo Latas de pollo Y las hago así como Así Como harina Ensalada de atún Pero las hago como ensalada de pollo Pero eso es lo mismo que le echamos al atún Que es Tomate Chile Cebolla Elote Mayonesa Y Avocate Esto le voy a preparar Esto a Raúl para el lonche Porque se le antojo eso Como rebutas aladas No voy a hacer eso Ya está chicas ya quedo ahí No se ve muy bien Porque la bandeja es verde Hace como que todo se vea verde Pero ya está No For real Este Pero ahí está Se hizo todo esto Nada más con Con una latita de pollo Y le eché como media De De elote Un tomate Un tomate entero Media cebollita Dos chiles No picó Verdad Le eché dos chiles ¿Quieres que le eche otro? Ok Dame otro Todo el mundo dice que no picó Ya lo probó Se le voy a echar otro chile Aquí lleva dos serranos Le voy a echar otro más Un aguacatito Y ya estoy Mañana se lo lleva con galletas La chiquis anda Queriendo matar una mosca Chiquis ¿Qué traes ahí? Chiquis ¿Qué encontraste? ¿Una mosca? Acabo Acabo de ir a meter ropa a lavar Hace como 20 minutos Son las 9.45 O sea como a las 9.20 Metí La ropa que tenía La bolsa negra a lavar Y se va a tardar una hora Para lavar Y luego otra hora Para secar Entonces a las 10.20 Tengo que ir a meterla a secar Y ya está la loncha De Raúl y todo Entonces Me voy a poner a editar Otro video El otro video Que edité en la mañana Todavía se está subiendo Apenas va A menos de 30% Ese yo creo Ojalá Se suba en medio de la noche Pero ahorita Este Puse mi computadora a cargar Porque se me estaba descargando Y voy a editar De una vez Otro video Si este Si lo termino Bueno yo creo que se lo voy a terminar Porque falta mucho Para poderme dormir Este Pero este lo pongo a subirse mañana Y ya se lo subo Se los pongo público El lunes Para que tengan videito el lunes Pero Como ahora también estoy grabando Van a tener más videos La otra semana Entonces Aquí estoy ahorita Editándoles el video Del fin de semana No está muy largo Yo creo que va a ser menos De 30 minutos Dice 29 Pero todavía falta cortarle So Eso es lo que voy a hacer ahorita Ya acabaste de que Te dije que sacaras a Chiquis O no se fue Este como siempre fumando Te vas a ir a acostar Vente 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 cabrana con mami Vente Vente Chiquis Vente Esta no quiere venir conmigo Déjame prendo la luz Vente Chiquis Vente Estas miando ahí Chicas Son unas 10.20 Y voy A la lavandería Déjenme las limpio Voy a la lavandería A meter la ropa secada Miren como está oscuro No se ve nada más Que la luz que traigo Aquí en el celular La chiquis Es la única que me acompaña Vamos Vente Como se ven Paranas No se ve nada Dale Chiquis Dale Chiquis Miren esa trailer Como tiene Esas luces También bonitas Raúl y yo le queremos Poner luces Hacia la trailer Pero no he conseguido En la cámara No se ven tan bien Como en persona Apagó la luz Nomás la echo a secar Y me regreso Y luego tengo que Volver en una hora Ahí le falta Nada más le falta Dos minutos Vente chiquis Vente Vas a parar dos minutos A echarlas acá Vamos 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 este es una pipis este es una pipis vente gorda nada más en este pedacito hay luz por esa y a todos los demás está oscuro miren son las diez y media prende la luz no quería venir la chiquis no quería salir de la casa me estás esperando aquí cabrón vente vente ok chicas ya es tarde ya fui por la ropa ya quiero descansar me voy a dar un baño ya ando cansada voy a terminar este video aquí chicas espero que les haya gustado no olviden hacer like suscríbanse a mi canal compartan para que las caminas sigan creciendo y como siempre muchas muchas gracias por ver y sepan bye 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 no 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 CC por Antarctica Films Argentina